¡Atención bebés, niños y señoritas! ¡Con ustedes los chimpetes! Mi amigo Gael ya tiene dos años y está aprendiendo a hablar. Así es que ahora podrá ayudarme con mis investigaciones. El día de hoy aprenderemos qué son los colores y cuáles son los primarios y los colores secundarios. Gael, Gael, vamos a aprender los colores primarios. ¿No quieres aprender los colores primarios? Gael, ¿de qué color es? Azul. Azul. ¿Y este de qué color es? Rojo. Rojo. ¿Qué color es? Monchillo. Amarillo. Monchillo. Oye, ¿este de qué color es? Rojo. Rojo. ¿Y este de qué color es? ¿Y este de qué color es? Amarillo. ¿Qué color es? Amarillo. ¿Qué color es este? Amarillo. El color es un tinte. Es una sensación que producen los rayos luminosos en nuestros ojos y nuestro cerebro lo interpreta. Se trata de un fenómeno físico-químico donde cada color depende de la longitud de onda. Los cuerpos iluminados absorben parte de las ondas electromagnéticas y reflejan las restantes. Y dichas ondas reflejadas las captan nuestros ojos. El cerebro la interpreta. En condiciones de poca luz, el ser humano solo puede ver en blanco y negro. El color blanco es el resultado de la superposición de todos los colores. El color negro es la ausencia de color. Los colores primarios chibetes son aquellos que no pueden obtenerse a partir de la mezcla de otros colores. Los colores secundarios son la combinación de los colores primarios. Si mezclamos amarillo y azul, nos da verde. Si mezclamos amarillo y rojo, nos dará naranja. Si mezclamos azul y rojo, nos dará violeta. Excelente chibetes, ahora sabemos qué es el color y cuáles son los colores primarios y secundarios. Espero les haya gustado el video y que la información les sea útil. Recuerda chibete, suscríbete al canal y dale like. Recuerda chibete, suscríbete al canal y dale like.